Sí, pero yo creo que está bien, no, pues yo hay pollito. ¿Está bien? Sí, pollito, ¿no? A ver, niños, pongan atención. ¿Está mal formé? ¿Qué? ¿Y ahí está cuya dobada? Ahí quiero grabar. ¡Ya! ¡Vamos! 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 Ya está. Ya está aquí el grabar. Sí, sí. ¡Sí, mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacé la cifra! ¡La cifra de... ¡Nos las leamos! ¡Ay, pero no las leamos! ¡Si!